¿Cuál es la importante de la victoria para ir a Entre Ríos a buscar la final? Sí, la verdad que es importantísima la victoria, las dos victorias, teníamos que meterla, teníamos que dejar pasar una oportunidad como lo hicimos en la serie pasada, y bueno, la verdad que cumplimos con el objetivo. ¿Cómo te imaginas la serie en Entre Ríos? No, peleada, incluso más peleada que esta, sabemos que tiene una localidad fuerte, que meten gente, pero bueno, tenemos que tratar de defender como lo hicimos hoy, y teníamos muchas chances de ganar. Defensivamente hicieron dos partidos tremendos, el lunes y hoy. Sí, es lo que nos estaba faltando, es lo que veníamos hablando, veníamos trabajando para los play-offs, porque esta vez que no tenés margen de error, tenés que estar concentrado los 40 minutos defensivamente, y bueno, creo que hoy se vio reflejado en el resultado. ¿Un pasito para la final? Sí, la verdad que sí, hay que relajarse. Como te digo, ahora hay que descansar, ver los errores que cometimos, tratar de mejorarlos para ir allá y tratar de hacer un buen partido. ¿Se entra en la clasificación de Entre Ríos? Esperemos que sí.